Con el cuerpo de Chespirito llegó procedente de Cancún, donde vivió los últimos cinco años. La brisa y el aire fresco de ese balneario de Quintana Roo le ayudaban a aliviar un poco sus problemas pulmonares. Ahora muchos vecinos y también turistas llegaron hasta la puerta de la casa de Chespirito para expresar su afecto y pesar antes de que saliera rumbo a la capital mexicana, en donde, como le hemos mencionado, se realizará mañana el gran homenaje nacional. Ahora vamos directamente con María Antonieta Collins en el Distrito Federal para que nos dé detalles de este gran homenaje. Gracias, gracias Aranza, gracias Félix. Yo creo que antes de que vayamos a ese recuento, desde el momento que saliera de Isla Dorada, don Roberto Gómez Molaños hacia la capital, los termómetros de un país sin lugar a dudas son sus diarios después de que algo sucede importante. Queremos compartir con ustedes lo que dice la prensa. Gracias, gracias Roberto Gómez Molaños. El gráfico, adiós chavito. Este otro periódico, gente dice, pi, 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 adiós chavo, parafraseando una de sus frases inmortales. La misma que repite este otro periódico. Y este más, que se despide diciendo, a toda una plana, se fue sin querer queriendo. Pasaban las nueve y media de la mañana de este día, cuando el ataúd de don Roberto Gómez Molaños salió de su amada Villa Florín, en Isla Dorada, ahí en Cancún, Quintana Roo. Iba a emprender el último viaje, el viaje que no tenía retorno. Salió de ahí directo hacia el aeropuerto internacional de Cancún, donde a bordo de un avión de la compañía Interjet fue trasladado junto con un grupo de familiares. Entre ellos se encontraba doña Florinda, doña Florinda, Florinda Mesa, que era su esposa. También su hijo Roberto y una de sus hijas, Marcela, él tuvo seis hijos. Roberto y Marcela acompañaron a Florinda Mesa y a su padre en este último trayecto. Cabe notar que Florinda Mesa fue excepcionalmente cálida con los medios de comunicación. Bajó de la carroza funeraria y antes de entrar al aeropuerto de Cancún, se detuvo, fue hacia los medios y les dijo gracias, gracias por la forma en la que ustedes están cubriendo este último trayecto a Roberto. De ahí el vuelo a Ciudad de México a partir de las 11 de la mañana aproximadamente llegó casi a las 2 de la tarde al aeropuerto de Toluca. De Toluca emprendió el camino a la que fue su casa siempre, Televisa, Televisa San Ángel, donde se produjeron sus programas. ¿Cómo vino? Bueno, pues vino del aeropuerto internacional de Toluca, por el paseo Toyocan, hacia la autopista que le condujo a la capital mexicana, hacia Lomas de Santa Fe. En Lomas de Santa Fe pasó y estuvo, hizo una parada en la funeraria Lomas Memorial. Ahí arreglaron el cuerpo, prepararon y estaban más bien ajustando tiempo, el tiempo en el que se terminaban los últimos preparativos para la misa, la misa privada con su amada comunidad. ¿Por qué es esta misa? Bueno, porque hoy es el homenaje con familia y con amigos. Hay que recordar que don Roberto murió en una forma inesperada, él se encontraba enfermo de hacía tiempo, pero nada que pudiera presagiar lo que sucedió. Ayer nos dicen, estaba recibiendo terapias respiratorias, algo usual, algo que él recibía cuando ocurrió el paro cardíaco, el fallecimiento. Bueno, pues hoy, el día de hoy, es un homenaje, es el momento de estar en familia y con los amigos. Amigos, su familia artística. Mañana será el de usted que nos vea en toda la Unión Americana. Félix Aranza, regreso con ustedes desde el corazón de la capital mexicana, El Ángel de la Independencia.